Buenas noches. Buenas noches para cada uno de ustedes. No sé si me escuchan. Sí, buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Microsoft Excel Básico 1. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá, teniendo en este caso el caso de volver a aprender un poco de las diferentes técnicas en las cuales podemos trabajar con el programa de Excel. Bien, estamos en nuestra sesión número dos. Voy a presentar en este caso la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios y por último vamos a tener lo que sería una conclusión y cierre. Para este día, nuestro objetivo general es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. El día de ayer, para poder realizar una pequeña recopilación de lo que estuvimos viendo el día de ayer, se recuerdan que lo más importante fue visualizar lo que nosotros tenemos cuando trabajamos en lo que sería nuestra pantalla principal de Excel. Y estuvimos viendo cada una de las partes o esas partes importantes en las cuales nosotros debemos de reconocer y una de ellas fue nuestra barra de acceso rápido, donde podemos o tenemos en este caso formas diferentes de poder agregar los comandos que nosotros más utilizamos. Además de eso, trabajamos con la barra de título, donde decía la teoría que automáticamente nos aparece como libro uno, pero al irnos a archivo y guardar como podemos en este caso sustituir a ese texto y colocarle el nombre que nosotros queremos. Además de eso, reconocimos que es una cinta de opciones de poderlo minimizar, maximizar esa cinta de opciones. Vimos tres formas de poderlo hacer, trabajamos en este caso con lo que es el cuadro en nombre y les mostré la importancia de reconocer lo que es nuestra barra de fórmula. Podemos visualizar que es una celda activa, pudimos ver que una celda es la intersección entre la columna y la fila y además de eso, pudimos desplazarnos hacia la última fila, la cual nos decía que íbamos a encontrar la 1.048.576 y si nos íbamos a la última columna, podíamos visualizar la combinación XFD. Además de eso, sabemos que tenemos 16.384 columnas. Podemos visualizar la forma de cómo pueden insertar hojas de cálculo, las cuales lo hicimos de tres formas diferentes. Ahora, este día, vamos a trabajar con la acción de barras de desplazamiento y vamos a trabajar con Zoom. Les voy a enseñar dos formas en las cuales podemos trabajar con Zoom. Además de eso, vamos a trabajar con la información o colocar información en lo que sería una celda, darle ancho de columna y alto, en este caso, de fila. Les voy a enseñar diferentes formas de ir realizando esta acción. Entonces, para iniciar y para seguir en este caso con lo que sería un pequeño resumen de lo que trabajamos el día de ayer, vamos a revisar el ejercicio de acceso rápido, en este caso la barra de acceso rápido. Quiero que para todos aquellos que tengan en este momento una computadora o que estén por medio de una computadora, abran su libro de Excel y necesito que realicen la acción de poder colocar estos comandos que se encuentran acá. Necesito que coloquen el comando de guardar, comando deshacer, comando rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión e imprimir y en este caso captura de pantalla. Se recuerdan que el día de ayer les enseñaba que para que nosotros podamos colocar captura de pantalla, nos tenemos que ir para la pestaña, en este caso, de insertar. Dentro de ella se encuentra el grupo de ilustraciones y ahí vamos a encontrar, en este caso, captura de pantalla. Dándole clic derecho, nos abre un recuadro y ahí vamos a poder seleccionar de colocarlo en la barra de acceso rápido. Para los que no están trabajando, en este caso con una computadora, pueden hacer captura de pantalla. Igualmente, si usted no quiere hacer en este momento el ejercicio, puede realizar una captura de pantalla con su computadora, manteniendo la tecla de Windows y presionando la tecla In Prime. La tecla In Prime se encuentra entre medio del teclado alfanumérico y del teclado numérico. Ahí van a encontrar la tecla, en este caso, In Prime para poder hacer captura de pantalla y que puedan realizarme este ejercicio. Me dicen, por favor, si lo están realizando o si tienen alguna consulta. Hola. Los escucho. Yo no tengo ahorita acceso a la computadora, pero mañana sí, a partir de mañana sí la voy a poder utilizar. Muy bien, muy bien, Cristian. Exacto. Realice una captura de pantalla, en este caso con su teléfono, para que pueda el día de mañana realizar el ejercicio. Necesito que después que realice, en este caso, la captura de pantalla y que realice, en este caso, el ejercicio, le tome una fotografía y me lo mande al grupo de WhatsApp. A ustedes le dijeron que el grupo de WhatsApp era para que podamos estar interactuando. Entonces, yo quiero que usted, cuando finalice el ejercicio de colocar todos estos comandos en la barra de acceso rápido de su libro de Excel, me tome una fotografía y lo pueda enviar al grupo de WhatsApp. Yo por ahí les voy a estar contestando y felicitando a los que han realizado la acción. Recuerden que no es que usted me venga a ver cómo realizo la acción. Yo quiero que igualmente usted lo vaya haciendo. Por eso, cuando entra a la clase, si está en una computadora, active en este caso lo que es Excel o abra Excel y vaya realizando los ejercicios. Así, si usted tiene alguna duda en el momento, con gusto la podemos despejar y puedo nuevamente mostrarle la forma de hacer. Si no, al finalizar la clase, recuérdense que esta clase está siendo grabada, ustedes pueden volver a ver el video y realicen la acción. Y si usted en ese momento tiene una duda, coloque la pregunta en el grupo de WhatsApp o hágamelo por privado y con gusto yo le voy a responder. Además de eso, este día les voy a colocar en el grupo un libro de Excel, en el cual va a ir un ejercicio para que puedan mostrarme de todo lo que les voy a enseñar este día en clase con ese ejercicio. Y eso me lo van a enviar a una cuenta de correo que ahí va a ir colocada para que pueda yo calificarles e ir viendo cómo ustedes están trabajando en Excel. Cualquier sugerencia que les haga, tómenla bien, porque todo va encaminado para que usted lo haga de la mejor manera. Ahí les voy a colocar los pasos de la acción que voy a querer que realicen. Muy bien, entonces, si ya realizaron esta acción, vamos a ver, acá tengo preguntas en el chat. Gracias, Diego. Gracias, Sarai. Ah, muy bien. La captura de pantalla, Katherine, se hace con la tecla de Windows y la tecla de InPrime. InPrime la encuentra entre medio de la parte de alfanumérico y numérica. Ahí se encuentra en la parte de arriba. Ahí aparece la tecla InPrime, se llama. Si usted está trabajando con laptop, tiene que presionar la tecla FN, Windows y la tecla InPrime para que pueda realizar la captura de pantalla. Si usted está en una computadora, todas las capturas de pantalla se guardan en la opción de imágenes. Ahí se encuentra dentro de imágenes una carpeta llamada captura de pantallas. Ahí va a encontrar esa acción que acaba de realizar. Y si no, habrá un documento y en este caso, pégala, porque igualmente podemos realizar esa acción. Con gusto, Katherine. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a trabajar, en este caso, con lo que sería la celda e introducir datos. Dice la teoría que los datos son introducidos dentro de una celda, como se vio anteriormente. ¿Y por qué coloco esta palabra? Porque ustedes ya pudieron visualizar en lo que es su aula virtual el ejercicio que muestra el profesor. Ahí les hace la acción de cómo poder colocar en este caso información. Yo les voy a presentar diferentes formas de poder realizar, además, esa acción. Dice que para introducir un dato, en primer lugar, debe activar una celda. Esto se hace dando clic sobre la celda. Entonces, se notará un recuadro negro alrededor de la celda. Este posee el nombre de marcador de celda, tal como se muestra en la siguiente figura. Acá, miren, con mi puntero, les estoy mostrando cómo es que representa, en este caso, el marcador de celda. Dice que una vez activada la celda, puede empezar a digitarse los datos. Al terminar de digitar los datos, deberá presionar la tecla Enter para que los datos queden establecidos en la celda. Y el marcador de celda pasará a la celda de la siguiente fila. También puede utilizar las teclas cursor para establecer los datos. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel, de lo que corresponde a la sesión número 2. Pueden visualizar en este momento que me encuentro ya en la hoja llamada datos de una celda. Y fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Me voy a ir acá para la celda, en este caso, C2. Y decía la teoría que para poder colocar, en este caso, información dentro de ella. Permítanme un momento, voy a hacer algo acá. Permítanme un momento. Permítanme. Para que podamos visualizar lo mejor. Ahí está. Hoy sí. Ahorita les muestro nuevamente la pantalla. Les comparto nuevamente la pantalla. Muy bien, quería colocar acá el texto para que ustedes lo vieran mejor. Yo tengo acá, miren, diferentes formas en las cuales he colocado acá lo que sería el texto. Y fíjense acá. Me voy a ir para lo que sería la celda E7. Se recuerdan que para poder saber en qué celda me encuentro, yo no visualizo la columna y la fila. Yo me voy a mi cuadro de nombre y ahí estoy observando que me encuentro en la celda E7. Vean que me voy automáticamente para otra celda y me reconoce que me encuentro en la E13. Es así la forma en la cual yo puedo observar en qué celda me encuentro en ese momento. Entonces me encuentro ahorita en la celda E7. Voy a colocar en este caso, voy a comenzar con la primer forma para poder digitar. Y decía la teoría que lo único que tengo que hacer es tener mi celda activa. Me decía que me iba a aparecer en este caso un recuadro negro. Entonces, estando acá, vean mi puntero, tengo cruz negra. Quiere decir que voy a empezar a digitar el salvador. En este caso, miren, ese recuadro negro acá se ha convertido en color verde por las versiones en las cuales estamos trabajando. Entonces quiere decir que cuando yo termine de digitar, habiéndome posicionado en la celda y automáticamente empezar a digitar, yo tengo que darle Enter y automáticamente ya me encuentro en la siguiente celda y mi texto está colocado. Primera forma de poder digitar en una celda. Muestro la segunda forma. Me posiciono acá. Vean en este caso acá lo que sería mi puntero sigue siendo cruz blanca, pero ahora le voy a dar doble clic rápido. Y vean que tengo ahora la acción de intermitente. En esta acción intermitente, igualmente voy a volver a colocar la palabra toda completa porque no lo estoy haciendo de otra forma. Le voy a dar Enter y ahí tengo en este caso el salvador. Vean que Excel es un programa tan inteligente que cada vez que voy a comenzar a digitar la palabra él, automáticamente me hace la corrección de texto. O sea, ya él ya sabe que estoy digitando ese mismo texto. Entonces me lo coloca automáticamente y yo solamente le doy Enter para poderlo volver a colocar en lo que es la celda. Entonces, dos formas ahorita. Posicionándome o dándole doble clic a la celda para poder digitar. Muestro la tercera forma para poderlo hacer. Y la tercera forma es posicionándome y yéndome a mi barra de fórmula. Vean, miren dónde me encuentro. Me voy a ir hasta acá, miren, me voy a ir hasta la celda M17 y me voy a ir para mi barra de fórmula. Yo me encuentro en la celda M17. Esa es la que me está reconociendo Excel para poder digitar. Pero yo me voy a ir ahorita para mi barra de fórmula y voy a volver a digitar el salvador. Vean que ya tengo texto en mi celda que seleccioné. Le voy a dar Enter o igualmente se le puede dar clic en cualquier otra celda y vea que el texto se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque mi barra de fórmulas me reconoce que cada celda que se encuentra acá es independiente. Cada celda que se encuentra acá es independiente. Quiere decir que cuando yo hago selecciones de celda y realizo combinación de ellas, ahí sí, ¿verdad? Yo puedo digitar y en este caso es como que tuviera una zona celda. Pero de lo contrario, cada una de las celdas son independientes. Entonces es por eso que al colocarme en este caso mi barra de fórmula, yo puedo digitar correctamente y no hay ningún problema. Me lo está reconociendo a la celda en la cual yo tengo acá activa. Entonces, tres formas, me posiciono digito, doble clic digito o me posiciono en la barra de fórmulas, en este caso para digitar. Entonces, esas serían las tres formas para poder colocar texto en una celda. Ahora bien, ¿cómo hago para poder eliminar texto en una celda? Igualmente, yo tengo diferentes formas para poderlo hacer. Voy a comenzar con la primera. Fíjense acá. Me posiciono en la celda porque si yo empiezo a digitar acá, miren lo que va a suceder, se va a eliminar el texto que se encuentra ahí. Entonces, esa no es una forma para poderlo hacer. La forma correcta para poderlo hacer es, primero, F2. Vean que al colocar en este caso o darle en F2 a mi tecla de función F2, automáticamente mi puntero se vuelve intermitente. Y cuando mi puntero se vuelve, en este caso, intermitente, yo puedo iniciar a, tecla de cursor, voy a hacer movimiento, voy a quitar la palabra hola, doy Enter y acabo de eliminar en este caso texto. Otra forma de poder eliminar texto es, posicionándome antes del texto que voy a eliminar. En este caso, miren, voy a eliminar la palabra él. Entonces, me posiciono en él o antes del texto que voy a eliminar. Vean, nuevamente tengo mi cursor intermitente y ahora voy a eliminar. Lo estoy haciendo con la opción de borrar. Doy Enter y otra forma de poder borrar. Y la tercera forma de poderlo hacer es posicionarme, irme para la barra de fórmula, indicar desde dónde voy a realizar la eliminación de la palabra que tengo ahí. Le doy nuevamente, en este caso, borrar. Nuevamente doy Enter y esta sería una tercera forma de borrar. La primera, en este caso, lo hice colocando, en este caso, la acción de F2. La segunda, lo hice posicionándome desde donde yo quería borrar. Y la tercera, lo hice, en este caso, yéndome a la barra de fórmula. Porque Excel automáticamente en la barra de fórmula reconoce que tengo una celda activa, donde tengo información y, en este caso, donde yo quiero borrar. Tenga mucho cuidado con una acción y le voy a mostrar algo acá. Fíjese el texto cómo se encuentra acá. Voy a mover acá la palabra mundo hacia arriba. El texto está al inicio de lo que es mi celda. Pero acá, cuando yo hice la eliminación de texto, lo hice exactamente desde donde iniciaba la palabra. Por ejemplo, hola. Pero acá, cuando yo coloqué la palabra hola mundo, yo coloqué la palabra hola, espacio mundo. Ese espacio yo no lo he eliminado acá. Entonces, tenga mucho cuidado. En ese momento, porque solamente estamos colocando texto, pues no hay ningún problema. Pero si estamos colocando una función, ese espacio podría traernos problemas. Entonces, tenga mucho cuidado. Más adelante vamos a ver funciones donde tenemos que utilizar, en este caso, la opción de espacio para que realice la acción. Pero acá, para poder eliminar ese espacio que tengo acá, voy a darle nuevamente doble clic. Vean acá, voy a hacer la opción de borrar. Ya eliminé ese espacio que tenía ahí y nuevamente le voy a dar enter. Tenga mucho cuidado con los espacios que deje hacia la izquierda, según la acción, cómo lo trabaja. Ya les enseñé tres formas de poder eliminar texto. Y usted se va a quedar con la que usted considere que ha sido mejor para usted. O que usted aprendió mejor a realizar. Buenas noches, Verónica. No se preocupe. Después de la sesión, yo coloco en este caso lo que es la grabación ya a YouTube para que ustedes la puedan visualizar. Muy bien, miren. Entonces, ya vimos tres formas para poder colocar texto. Tres formas para poder eliminar dentro de una celda, ya sea una palabra, una letra, colocar o eliminar y colocarle tilde, en este caso la letra, igualmente de la misma forma. Entonces, tres formas de poder realizar esa acción. Ahora bien, miren, ya que tenemos acá las formas en las cuales podemos colocar texto. No sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me indican, por favor. Hola. Para mí está muy claro. Está bien. Gracias, Rebeca. Muy amable. Recuérdense que Excel básico es la explicación paso a paso para que ustedes aprendan diferentes formas de poder trabajar en Excel. Es por eso que cada tema que yo voy visualizando que ustedes deben de aprender, yo les explico acá con un ejercicio de cómo poderlo trabajar. Entonces, si ha quedado todo claro, ya me están colocando acá en el chat. Gracias, muy amable a los que están participando acá en el chat. Vamos a realizar otro ejercicio. Fíjense acá, miren. Yo coloqué un texto acá y cualquiera me podría decir, ah, usted ha colocado el texto en la celda B2, C2, B2. Así se visualiza la información y es por eso que a veces cometemos errores cuando estamos digitando. Me voy a posicionar acá en la celda C2 y vean que ahí es donde se encuentra la palabra El Salvador. Me voy a ir para la celda B2 y vean, mi barra de fórmula no me está mostrando texto. Me voy a ir para la celda B2 y igualmente no me está mostrando texto. Entonces, cuando los usuarios que no saben trabajar en Excel visualizan que al colocar un texto aparece de esta forma, ¿qué es lo que hacen? Se vienen para otra celda. Y entonces acá digitan, ¿verdad? El Salvador. Vuelven en este caso digital y entonces, ¿qué sucede acá? Han dejado la celda vacía B2 y la celda vacía B2 porque ellos consideraron que este texto pertenecía a todas estas celdas que se encuentran acá. ¿Y por qué sucede eso? Porque el ancho de columna no corresponde al texto que estamos colocando. Es por eso que les quiero explicar dos formas o tres formas diferentes de poder dar ancho de columna. Quiero que visualicen acá, miren, que la columna C está bastante pequeña, o sea, tiene un ancho bastante pequeño. Y yo puedo realizar la acción de ancho de tres formas diferentes. Le muestro la primera. Me voy a posicionar en cualquiera de las celdas que corresponda a la columna C, independientemente, yo puedo estar en cualquiera de todas estas filas hacia abajo. Me voy a colocar acá donde tengo el texto. Me voy a ir a la pestaña de inicio, grupo de celdas, comando formato. Me abre ese recuadro donde tengo la acción de ancho de columna. Visualice que automáticamente tengo sombreado gris y me aparece que mi ancho de columna es de 3.29. Voy a venir acá y le voy a poner, por ejemplo, 4. Y ahora le voy a dar, en este caso, Enter. Bueno, ya le di 4, pero el texto todavía no corresponde al tamaño que tendría que tener. Entonces acá me llevaría mucho tiempo sale poniendo 7, 8, 14, 15. Bueno, por ejemplo, si vengo acá y le coloco 16, ahora lo hice más ancho y tampoco no corresponde al texto que tengo ahí. Entonces, cuando no me ayude esta acción, ¿cuándo me va a ayudar esta acción? Cuando yo, antes de colocar el texto, le dé la información que necesito, el ancho de columna que necesito. Entonces, estas acciones las podemos trabajar de diferente forma. Ya sea que me den automáticamente, bueno, ahora esta columna va a llevar un ancho de tanto y ahí es donde vas a digitar esta información. Pero ya me lo dieron, me anticiparon esa información. Entonces, yo tengo que trabajar exactamente como me lo pidieron. Y es por eso que el día de ahora, en el grupo de WhatsApp, le voy a colocar un libro de Excel para un ejercicio que me van a trabajar de todo lo que van a ver este día en clase. Entonces, ese ejercicio va a valer para todo lo que les estoy explicando en este momento. ¿Por qué? Porque es importante poder visualizar de mi parte cómo ustedes están aprendiendo lo que les estoy explicando. Entonces, pongan mucha atención con lo que estoy explicando en este momento. Entonces, esta acción ahorita no me funciona porque tengo que estar realizando cuánto tengo que darle para poder llegar al tamaño correcto. Entonces, les voy a enseñar otra forma. Miren, me voy a posicionar. Miren, cruz blanca es una forma en la cual yo puedo hacer selección, puedo manipular, en este caso, mi celda dándole doble clic. Esta me ayuda a poder seleccionar o posicionar. Pero, si yo me coloco entre la columna C y D, vean que me mantiene, en este caso, bidireccional mi cursor. Bidireccional hacia la izquierda, bidireccional hacia la derecha. Entonces, para poder trabajar en este caso y darle un ancho que corresponda al texto que encuentro ahí, primer forma de poderlo hacer, manteniendo clic izquierdo presionado y moviéndose a la derecha. Esta es una forma de poderlo hacer. Clic izquierdo presionado, en este caso, nuevamente se vuelve bidireccional y clic izquierdo hacia la izquierda. Es una forma de poderlo hacer. Pero, igualmente, tengo una tercera forma de poderlo hacer. Y es, nuevamente, posicionándome acá y dándole doble clic rápido. Y vean que ahora me ha dado el ancho correcto del texto. Igualmente, me voy a posicionar acá en la palabra hola mundo. Me aparece la palabra mundo en lo que sería la celda G2. Yo necesito que corresponda solamente a lo que sería la celda F2. Entonces, me posiciono, doble clic y me da el ancho correcto. Entonces, esta es una forma de poderlo hacer más fácil y más rápido la acción. Sí, tengo tres formas de poderlo trabajar. Pero usted se va a quedar con la que usted considere en ese momento que va a ser más fácil y más rápido para poderlo hacer. Entonces, doble clic me ayuda a poder realizar esa acción. Esto es cuando queremos hacer ancho de columna. Pero igualmente, podemos trabajar lo que llamamos alto de fila. Puedo hacerlo más pequeño en mi fila o puedo hacer un alto de fila. Miren. Entonces, acá, vean, yo puedo ir desplazándome hacia abajo. Pero fíjense lo que está sucediendo acá. Tengo tres textos alineados o centrados de celda. Pero hay uno que me está quedando en la parte inferior. Me voy a ir para este texto que se encuentra acá. Me voy a ir siempre a la pestaña Inicio, Grupo de Alineación. Y dentro de él tenemos alineación hacia la izquierda, hacia la derecha. Tengo centrado. Tengo, en este caso, alineación de parte superior, inferior. Y en este caso, en medio o alineación en medio. Para que ese texto quede igual al que se encuentra acá, lo único que hago es posicionarme, centrarlo y centrar el texto. Y vean que ahora sí me aparece, en este caso, centrado. Si esos fueran mis encabezados, entonces, en este caso, si yo lo coloco en la parte, en este caso, inferior, el texto, o en la parte superior, no, no se visualiza bien. Porque yo tengo, en este caso, un alto de 73.50 y entonces, en este texto, pues, no corresponde ahí. Yo tengo que colocarlo en medio para que se visualice mejor. Más si son mis encabezados. Es importante que esta acción, pues, o esta información quede centrada cuando yo voy a colocar acá. Pero a veces me dicen, Vanessa, yo necesito, por ejemplo, acá, que tengo dos palabras, me quede la palabra arriba, hola y mundo abajo, ¿cómo hago para realizar esa acción? Voy a mover acá, miren, el ancho de columna. Otra vez me sucedió que se me ha ido para la celda, en este caso, G2. Entonces, lo que voy a hacer, siempre en el grupo de alineación de la pestaña de inicio, me voy a ir para el comando llamado ajuste de texto. Fíjense lo que va a pasar en ese momento. Véanlo, por favor, como lo tengo, le voy a dar clic acá al comando y ahora me ha efectuado el texto. En este caso, las dos palabras, una arriba y otra abajo. Y es de esa forma en la cual yo puedo realizar esta acción. Si ustedes ven el texto, no lo tengo centrado. Lo tengo centrado de celda, pero no tengo centrado de texto. Ahora sí, se visualiza en este caso mejor. ¿Queda claro lo que les estoy explicando en ese momento o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias, muy amable. Sí, ingeniera, yo tengo una consulta. Y... Quiero ver quién es. Reinaldo. Soy Reinaldo. Muy bien, perdón. Sí, la consulta que quería hacer es, si en el caso no se hicieran esas correcciones en la celda y el texto pasase a otra celda, ¿qué sucedería con el texto? A la hora de ver una impresión, ¿queda cortado el texto o siempre imprime normalmente? No va a quedar cortado. Recuerde, recuérdense que cuando nosotros colocamos un texto, o sea, cuando usted está visualizando la acción de lo que está viendo, lo que hacemos es cometer ese error que les decía. Y me voy a ir nuevamente acá a lo que sería mi libro de Excel. Bien, si yo como usuaria estoy visualizando esta información que se encuentra acá y yo considero que ese texto se encuentra también en la celda de dos, no voy a digitar ahí, sino que lo que voy a hacer es irme para acá. Ah, entonces usted mencionaba que al seleccionar, me voy a ir a lo que es la vista previa de impresión y imprimir. Creo que no pueden utilizar, permítanme. Me voy a ir acá a pantalla completa. Muy bien, entonces fíjense, voy a seleccionar. Miren, está montado este texto acá. Voy a hacer la selección y me voy a ir a la vista previa de impresión y imprimir. Acá tengo mi información. Uy, perdón, permítanme, me voy a mover acá. Acá tengo mi información. No aparece cortado. En ningún momento lo va a hacer. Porque recuérdense que cuando nosotros mandamos a imprimir, nuestra hoja de cálculo representa ya lo que sería como que fuera una hoja de papel bong. Entonces, en ningún momento no se va a visualizar el texto. Al contrario. Él siempre me va a mostrar toda la información que yo tengo ahí. No sé si es la consulta que me hacía. Sí, sí, esa era la consulta. Gracias. Gracias a usted por consultar. Muy bien, voy a pasar nuevamente acá a lo que sería mi libro. Esta pregunta que me hacía, en este caso su compañero, más adelante vamos a ver la parte de lo que son impresiones. Y ahí era donde les iba a mostrar esas acciones que de repente, lo que decía su compañero, dudo en que esa información va a salir cortada porque la columna, en este caso, está pequeña. Pero qué bueno que lo hicieron. Ya ustedes van a reconocer cuando vayamos a ese tema y les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales se pueden mostrar en este caso lo que sería la impresión. No, solo que la información que tenga acá no corresponde al espacio de una hoja de papel bomba. Ahí sí, ¿verdad? O sea, se va a cortar la información y me va a pasar para otra hoja. Pero en lo contrario, si tengo el ancho correcto de lo que corresponde a una hoja de papel bomba, tu mando a imprimir, no hay problema. Esa acción, en este caso, pues no se va a visualizar. Siempre y cuando, adelante le voy a enseñar otras técnicas de acción que ustedes tienen que aprender. Pero ahorita, si ha quedado en este caso todo claro, voy a pasar en este momento a lo que sería la acción de celdas no adyacentes. ¿Y por qué celdas en este caso no adyacentes? Porque la teoría nos dice, en este caso, para los que han visto lo que es la plataforma, les mencionaba en este caso que nosotros tenemos que realizar combinaciones de teclas o trabajar en este caso con nuestro teclado y con nuestro mouse. El día de ayer les decía que al presionar control, en este caso cursor hacia abajo, nos podíamos ir a la última fila o nos podíamos ir en este caso hacia la última columna, manteniendo en este caso control y cursor hacia la derecha. Pero ahora quiero enseñarles las formas de cómo poder hacer selecciones, ya sea de toda mi área de trabajo, una columna, todas las columnas o todas las filas. Para poder hacer en este caso la acción, yo tengo acá, me voy a posicionar en este caso, miren, en lo que sería la celda A1, acá en A1. Y decía la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Estoy acá en la columna A1 y acá en medio de ellas, miren, yo tengo en este caso lo que sería como una opción en la cual al darle un clic, me hace la selección de toda, toda mi área de trabajo. La 1,48,576 filas y la 16,384 de todo. Esto automáticamente me realiza en este caso la acción de selección. Pero si yo solamente quiero seleccionar una columna o quiero seleccionar varias columnas, lo único que hago es posicionarme arriba, donde aparece en este caso ya mi cursor en una flecha. Y acá, miren, mantengo clic izquierdo presionado y hago la selección. Esto es hacia abajo todas las filas. Y si quiero hacerlo en este caso acá para lo que sería, bueno, acá lo estoy haciendo en todas las columnas, hacia abajo todas las filas y lo puedo hacer en este caso acá sobre filas. Acá, miren, igual, vean, tengo ahora mi flecha que me dirige hacia la derecha e igualmente puedo realizar lo que sería la selección. Esto lo estoy haciendo desde la numeración de mis filas y desde las letras de mis columnas. Esta es la acción. Ahora voy a mantener control presionado y voy a dirigirme hacia las columnas y voy a hacer selección. Fíjense lo que estoy haciendo en este momento. Selecciono columna, mantengo control presionado y hago selección en este caso de filas. Otra forma en este caso de poderlo hacer. Tengo acá otra forma de poder en este caso trabajarlo y es que voy a trabajar celdas no adyacentes. ¿Y qué son las celdas no adyacentes? Trabajar con la acción de control y clic izquierdo. Fíjense lo que voy a hacer acá. Me voy a posicionar desde donde voy a iniciar la acción. Y en este caso, miren, voy a mantener control presionado, clic izquierdo hasta llegar a la fila donde quiero tener la selección. Dejo de posicionar o en este caso mantener clic izquierdo presionado y me voy a ir hacia donde voy a llevar nuevamente la acción. Clic acá. Selección nuevamente. Dejo de presionar clic izquierdo. Me voy a ir para otra columna. Vuelvo a seleccionar. Control lo tengo presionado. Acá. 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 Control lo sigo manteniendo presionado. Lo único que tengo que soltar en este caso es clic izquierdo para irme movilizando. Entonces vuelvo nuevamente hacia abajo. Voy a seleccionar acá. Nuevamente voy a seleccionar. Selecciono. Ya estoy por finalizar. Y dejo de presionar ahora Control. Fíjense que he hecho selección en este caso de lo que son las columnas y filas. Me voy a ir para la pestaña Inicio, Grupo de Fuentes. Me voy a ir para el comando de color de relleno. Y le voy a colocar en este caso acá un color. Vean que sigue manteniéndose mis columnas y mis filas seleccionadas porque mientras yo no dé un clic acá afuera, no se va a dejar de seleccionar. Quiere decir que puedo volver nuevamente a cambiar columna. Mientras estén seleccionadas, ustedes están visualizando en este momento. Ahora sí voy a darle clic afuera. Y a eso se le llama celdas no adyacentes. A la acción de mantener Control presionado y poderme dirigir a las diferentes celdas que yo quiero marcar. Quiero que por favor puedan hacer este ejercicio en su casa y no lo hagan con la palabra hola. Traten de hacerlo con su nombre porque esto le va a ayudar a tener un control simultáneo entre el teclado y el mouse. Entre más lo practique, cuando estemos viendo funciones y empecemos a ver tablas, van a ver qué eficaces van a trabajar ustedes. Van a ver qué rápido lo van a hacer. Porque van a poder tener la destreza de poder trabajar la acción. Cuando yo les diga presionen, por ejemplo, Control y hagamos la selección de la columna H, I, J, K, usted va a saber trabajar rápidamente. ¿Por qué? Porque ya realizó este ejercicio de realizar celdas no adyacentes. Pero vean acá, miren. Yo si quiero seleccionar, en este caso, una columna. Fíjense dónde me voy a posicionar en ese momento. Lo voy a hacer acá en la columna D. No estoy acá arriba, sino que yo me he posicionado acá en la celda. Hay otra forma de poder hacer la selección no yéndome hacia arriba, en este caso con lo que es mi mouse, sino que lo voy a hacer con mi teclado. Voy a presionar la tecla Control Chip y cursor hacia abajo. Control Chip, cursor hacia la derecha. Control Chip, cursor hacia la izquierda. Me voy a posicionar en A1. Control Chip, cursor hacia abajo. Control Chip, cursor hacia la derecha. En este momento ustedes están visualizando que me está seleccionando todo. Pero, ¿qué sucede si yo tengo texto acá? Voy a crear acá un pequeño rango de numeración. Y, entonces, quiero ver qué me hace ahora la combinación de tecla Control Chip y cursor hacia abajo. Control Chip, cursor hacia abajo. Ah, teniendo información dentro de una celda, me va a hacer solamente la selección o el rango de donde tengo información. Control Chip, cursor hacia la derecha. Mira, quiero que vean la diferencia que esta acción tiene, valga la redondancia, doble acción. Porque teniendo una celda o posicionándome en una celda sola, esta acción me la trabaja para toda la selección de la columna. Y me trabaja para toda la selección de la fila. Pero si yo estoy posicionada en una celda donde tengo información, ya sea números, ya sea texto, me lo va a hacer exactamente solamente para el rango de información que tengo acá. ¿Queda claro lo que les estoy explicando o tienen alguna duda? Está bastante claro. Gracias, muy amable. De igual manera, entiendo bastante. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces, esta sería la forma de trabajar celdas no adyacentes. Y que podamos, en este caso, realizar selecciones de celda. Acá con el ejemplo, pues, trabajamos en este caso con el comando de color de relleno para poder, en este caso, ponerles un color a la celda. Y que automáticamente, pues, realice en este caso lo que sería la acción. Acá automáticamente realiza lo que sería la acción para lo que sería nuestra celda. Selección con lo que sería donde se encuentra, en este caso, las letras de la columna. O lo podemos hacer igualmente donde se encuentra la numeración. Manteniendo control presionado, igualmente puedo seleccionar todas las columnas que quiero. Y en este caso, todas las filas que quiero. Permítanme, gracias, gracias a los que están comentando por medio del chat. Ah, muy bien, sí, todo claro. Gracias, Adonay, gracias, muy amable. Yo espero que ustedes realicen estos ejercicios. ¿Saben qué importante es que ustedes lo practiquen? Y que pueda, en este caso, realizar la acción. Si usted tiene alguna duda, hágamela por medio del grupo de WhatsApp. Igualmente, este día, pues, van a ver mi cuenta de correo electrónico. Ustedes me van a volver a enviar ya el libro de Excel ya creado con el ejercicio que me van a hacer. Me van a crear un calendario. ¿Saben qué? Cada libro de Excel que yo tengo o en el cual yo trabajo, la primera hoja la utilizo para colocar información y para crear mi calendario. Yo ya tengo ya el calendario 2022 creado y lo hago de la forma de cómo les explico en el ejercicio. Porque ahí puedo colocar comentarios. Vuelvo, en este caso, como una pequeña agenda de días para poder colocar, en este caso, información. De repente, ese libro se vuelve para tres, cuatro personas. Entonces, igualmente, pues, ahí podemos ir colocando información importante en él. Entonces, es por eso que el libro que les voy a colocar en el grupo de WhatsApp les va a ayudar como poder darle ancho de columna, alto de fila, poder, en este caso, colocar color, como lo acabo de hacer en este momento, colocar, en este caso, información. Igual, recuérdense que en lo que es nuestra aula virtual hay video para que igualmente ustedes puedan hacer el ejercicio que les muestra el profesor ahí y que igualmente, pues, sigan practicando cada una de las acciones que se encuentran ahí. Muy bien, me voy a ir en este caso nuevamente para lo que sería mi presentación. Ya vimos la forma de modificar, en este caso, datos. Ya vimos la acción, en este caso, de poder trabajar información en él. Es por eso que vamos a trabajar ahorita con la acción de copiar, cortar y la acción, en este caso, de pegar. Yo puedo trabajar esta misma acción de tres formas diferentes. Quiero explicarles acá la forma de poder hacer esta acción. Me voy a venir para acá. Fíjense, por favor, acá. Voy a colocar acá, en la silla, en este caso, de dos, la palabra El Salvador. Le voy a dar acá, para que pueda tener, en este caso, el ancho correcto para la información que tengo acá. Y yo lo voy a trabajar ahorita con el grupo de portapapeles. Fíjense muy bien la acción que va a hacer el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Posicionándome en la celda, me voy a ir, en este caso, a la opción de copiar. Vean que me aparece un intermitente alrededor de la celda. Eso quiere decir que en este momento ya tengo activo lo que sería el comando pegar. Voy a seleccionar las celdas que yo quiero pegar. Y en este caso, acá le voy a dar clic al comando. Siempre mantengo la selección intermitente alrededor de la celda. Me voy a posicionar acá, pegar. Y puedo pegar las veces que yo quiera, siempre y cuando se mantenga intermitente la acción. Si yo presiono la tecla Skate, se quita la acción y automáticamente, miren, se vuelve nuevamente neutral lo que sería el comando pegar. ¿Por qué? Porque me dice, en este caso, la teoría que tengo que tener intermitente alrededor la acción de la celda para poder pegar las veces que yo quiero. Entonces, ya copié y ya pegué. Voy nuevamente, ahora voy a seleccionar este rango. Ahora voy a hacerlo con cortar. Miren, automáticamente se activa y se activa, en este caso, intermitente la selección que tengo. Me posiciono y ahora le voy a dar nuevamente pegar. ¿Cuál es la diferencia de copiar o de cortar? Pegar, en este caso, copiar, puedo pegarlo las veces que yo quiera. Cortar solamente lo hace una vez. O sea, que hace movimiento en este caso de celda. Esto sería la acción con el grupo de portapapeles. Miren, voy a quitar toda esta información que tengo acá. Y entonces, ahora, igualmente voy a quitar toda esta información que tengo acá y me voy a venir para acá. Si yo quiero duplicar este texto y no trabajar con el grupo de portapapeles, yo me puedo posicionar. Miren, cruz blanca para poderme posicionar. Ya vimos, cruz bidireccionada hacia la izquierda, a la derecha, cruz, perdón, visualizamos en este caso el cursor hacia arriba y hacia abajo, bidireccional. Y si me posiciono entre medio de lo que sería mi celda activa, se vuelve bidireccional hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, cuando se vuelve bidireccional mi cursor, es momento de mantener clic izquierdo, presionar y realizar la acción de movimiento de celda. Bidireccional hacia arriba. Miren, bidireccional y puedo mover. Bidireccional y puedo mover. Ahora bien, tengo igualmente la acción de mi cursor de cruz negrita. Cuando tengo, en este caso, un texto que quiero llevar hacia abajo, repetirlo varias veces en la celda, mantengo clic izquierdo presionado y me posiciono hacia abajo hasta donde lo quiero llevar. Y esta es otra forma. No estoy copiando. No estoy, en este caso, cortando, sino que estoy creando, en este caso, lo que sería una serie de texto. O sea, que estoy movilizando el texto hacia abajo o lo puedo mover, en este caso, hacia la derecha. Igualmente, teniendo un rango seleccionado, puedo volver bidireccional y hacer movimiento. Bidireccional y hacer movimiento. Esa sería la acción de movimiento, en este caso, de texto. Entonces, este día, hemos aprendido a conocer las diferentes formas de cómo se muestra mi icono para poder hacer una acción. Además de eso, de trabajar, en este caso, con lo que es el grupo de portapapeles, fíjense acá, miren, voy a hacer la selección. Ya les enseñé con el grupo de portapapeles que podemos copiar, cortar y pegar. Otra forma de poder hacer esa acción es con clic derecho. Copiar. Me posiciono. Clic derecho. Vean que me aparece el mismo icono que tengo allá en el grupo de portapapeles. Le doy un clic y pego. Me posiciono nuevamente. Clic derecho. Cortar. Me posiciono donde quiero pegar. Clic derecho. Pegar. Una tan sola vez. Me hace la acción. Igual. Selecciono. En este caso, me voy a posicionar y ahora voy a mantener, en este caso, chip presionado y teclas de cursor hacia abajo. Control-C para copiar. Voy a mover con mis teclas de cursor hacia donde quiero pegar. Control-V para pegar. Puedo pegarlo en otra celda. Lo estoy haciendo solamente con mi teclado. Control-V para pegar. Teniendo la selección, voy a presionar la tecla Control-X para poder cortar. Me posiciono. Control-V siempre para pegar. Tres formas diferentes de poder hacer la acción. Grupo de portapapeles. Clic derecho. O Control-C para copiar. Control-X para cortar. Y Control-V para pegar. No sé si queda claro lo que les estoy explicando en este momento. ¿O hay alguna consulta? No sé si queda claro lo que les estoy explicando en este momento. Las van a realizar en el ejercicio que les voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Necesito que ese ejercicio me lo envíen a mi cuenta de correo electrónico para podérselos revisar y así estar 100% segura que cada acción que les estoy explicando acá ha quedado clara. Ahorita sí, o acá. Muy bien, vamos a continuar acá. Voy a mostrar nuevamente lo que sería mi libro de Excel. Muy bien, entonces estas serían las acciones en las cuales yo puedo copiar, puedo cortar y en este caso puedo pegar. Fíjense esta última acción que vamos a aprender este libro. Cuando nosotros queremos eliminar texto, lo único que hacemos es, por ejemplo, quiero eliminar el texto de esa celda, yo puedo darle borrar. Cuando yo doy la opción de borrar, vean que automáticamente mi puntero se vuelve intermitente porque Excel entiende que yo voy a volver a digitar ahí. Otra forma de poder hacer esa acción es posicionarme y darle, en este caso, delete o suprimir. En él no se vuelve mi puntero, pero eso no significa que no puedo digitar. Claro que igualmente puedo hacer la misma acción. Ya ahorita, ya ustedes ya entienden mejor esto que les estoy explicando, porque anteriormente ya les expliqué las diferentes formas en las cuales yo puedo digitar en Excel. Igualmente, si yo me posiciono acá y me voy para la barra de fórmulas, hago la selección de texto y puedo igualmente hacer la acción de borrar o puedo hacer la acción de delete y hace lo mismo. Si yo selecciono un rango y le doy borrar, fíjense lo que acaba de suceder. No me borró el rango. Lo que hizo solamente es eliminarme la información que se encuentra en la primera celda que tengo seleccionada, porque es la acción que hace borrar. Pero si yo selecciono y le doy suprimir o delete, ahí sí lo hace definitivamente para todo. Nuevamente, me posiciono, selecciono en este caso el rango, le doy delete y automáticamente lo hace para todo. Si usted alguna vez al seleccionar le ha dado borrar y sucede eso, es porque solamente la acción de borrar lo hace para la primera celda. Ya sea que lo haga para una celda, para dos celdas, lo voy a hacer acá en este caso para dos celdas, borrar. Siempre lo va a hacer a la primera. Pero si yo lo hago en este caso con delete o suprimir, lo va a hacer automáticamente para todo. Esas son las diferentes formas en las cuales nosotros podemos realizar esa acción. Pero igualmente, miren, yo tengo acá lo que sería el comando deshacer y rehacer. Estos comandos son importantes tenerlos en la barra de acceso rápido, porque si, por ejemplo, todo lo que yo he hecho, quiero deshacer esa acción, quiero volverla nuevamente, perdón, rehacerla. Acá está a mí. Está todo lo que yo he hecho. Pero de repente vengo y digo, no, quiero nuevamente volver donde está. Y entonces, acá, ahí está. Entonces, igualmente estos comandos me funcionan para dejar esa acción. Y otra forma de poderlo hacer es con control Z. Miren, estoy en este momento haciéndolo con control Z. Igualmente con control Y. Ahí está. La misma acción que hace el botón de deshacer, o en este caso de rehacer, deshacer es con control Z, rehacer es con control Y. Entonces, control Y, rehacer. Control Z, deshacer. Lo que yo tenía. Otra forma de poder hacer esa acción. Ustedes ven, siempre les voy a estar explicando diferentes formas de poderlo realizar. Porque es importante que usted se quede con la técnica que usted considere que es mejor. Quiero, en este caso, finalizar la clase trabajando con la acción de Zoom. Fíjense bien. Miren, en este momento acá ustedes están viendo mis manitas. Y yo voy a trabajar ahorita con la tecla de control y con mi scroll. Scroll es el que se encuentra en medio de clic izquierdo y clic derecho. He hecho es el que le llaman a veces a ruedita, pero eso tiene el nombre de scroll. Si yo mantengo clic izquierdo presionado donde yo me esté posicionada, en este caso yo mantengo control y hago scroll hacia abajo, hago zoom hasta el final. Si yo mantengo control presionado y hago scroll hacia arriba, estoy dándole aumento, quizá aumento, hasta donde llega. Y si no, disminuyo manteniendo control y scroll hacia abajo. Esa es una forma de poderlo trabajar. La otra es, yéndome a zoom, que se encuentra en la parte inferior de mi área de trabajo, vean que tengo acá para minimizar, ponerle en este caso menos, o darle en más para, en este caso, realizar lo que sería la acción de aumento. Aumento, 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 o puedo, en este caso, disminuir. Si a usted le gusta hacerlo, en este caso, con la acción de zoom, que se encuentra en el área, en la parte inferior de lo que es nuestra área de trabajo, excelente. Y si usted lo quiere hacer con control, manteniendo, en este caso, el scroll con movimiento, igual, ¿verdad? Las dos formas son válidas para poder trabajar. Lo importante de todo es que usted lo haga de la forma que usted considere que es mejor y que le ayuda a trabajar en este caso en éxito. Independientemente de las dos formas son buenas, lo importante es que usted se quede con la que usted considere mejor. En este caso, miren, acá estoy disminuyendo y en este caso estoy aumentando. Aumentando, o en este caso, pues, haciendo la acción de disminuir. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, todo bien. Sí, claro. Muy bien. Vamos a llegar hasta la sesión de, hasta este momento, vamos a llegar con la sesión. Por favor, realicen los ejercicios, mándenme captura de pantalla, envíenme imágenes que ustedes están realizando la acción. Yo me voy a sentir muy contenta de poder estar revisando los ejercicios que ustedes van haciendo. Igualmente, los que se encuentran en el aula, practíquenlo. Si tienen alguna consulta, háganmela saber. Lo pueden hacer por medio del WhatsApp del grupo. Igualmente, lo pueden hacer en privado. Yo con gusto, pues, trato de responderle lo más pronto. Lo importante es que usted, al finalizar la semana, pueda concluir con todos los ejercicios que se encuentran en el aula virtual. E igual con los ejercicios que yo les estoy colocando, o que les voy a empezar a colocar en lo que es el grupo de WhatsApp. Quiero realizar o hacerles una pregunta. ¿Ya realizaron las evaluaciones que se encuentran en el aula virtual? ¿Cuántos dieses han sacado hasta el momento? Quiero ver dieeses. Saben que yo no puedo visualizar cuál es la nota de ustedes, pero voy a pedir en este caso al coordinador que me pueda mostrar. Yo quiero saber las notas que ustedes están obteniendo en las evaluaciones que se encuentran en el aula virtual. Saben que de las explicaciones que estoy dando acá, ahí en el aula virtual, ahí están lo que yo les he dado, o he mostrado, ahí están en las preguntas. Por eso quiero ver dieeses. Si no lo han realizado, entonces los invito a que puedan realizarlas para que se saquen diez. Las preguntas están bastante fáciles. Lo importante es que lo practiquen y lo hagan. Recuerden que tienen que tener el ochenta por ciento de actividad en el aula virtual. Quedan ustedes tener un tiempo para poder ir realizando los ejercicios que se encuentran ahí. Quiero agradecerles nuevamente esta noche por haber estado acá. Para los que han participado, igualmente invito a los demás que puedan activar sus cámaras. No me dejen solas. Miren que no estamos en un aula presencial. Entonces, de repente, pues, no hay como el calor humano que de repente tenemos de estar viéndonos o estar, en este caso, platicando. Entonces, no me dejen solas acá. Activen sus cámaras. Es una de las sugerencias que se les hizo a ustedes en la charla informativa, que es importante que activen sus cámaras. Yo los veo el día de mañana siempre a las nueve de la noche para poder seguir interactuando y conociendo un poco más de Excel. Entonces, pasen feliz noche. Esperen en el grupo de WhatsApp el libro que les voy a enviar. Hagan el ejercicio. Hagan lo mejor que pueden. Y cualquier consulta estoy a la orden. Pasen todos. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones, feliz noche.